Bueno, por fin me he bajado los X-Men buenos, es que Jolín, la última vez estuve un poquito de movida. Pero bueno, ahora bien, pues voy a ver si lo veo. ¿Has hecho la cama? Pero déjame verlo, hombre, Jolín. Bueno, pues nada, hombre. ¿Has puesto la lavadora? A tomarme esto, dale, ya lo suelto, no te preocupes, eh. Vaya marido. ¿Pero has hecho el cuarto de baño? Pero ponle la comida a tus hijos, hombre. Pero ponle lavavajillas, limpia el polvo, barre. Vaya marido. Bueno, por fin, por fin voy a ver la película, que tantas ganas tengo. Los X-Men. Vamos a ponernos cómodos. Y a disfrutar. Ay, pobre, es que no soporta mi día a día. Pues nada, es que aprovecho yo a ver mis series. Hala, duerme, duerme. Hala, 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 los X-Men. Hala, duerme. ¡Suscríbete al canal!